El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy, 2 de enero, conmemoramos a San Basilio Magno, doctor de la Iglesia. Nació en Cesarea de Cappadocia, la actual Caiceli, en Turquía. San Basilio Magno nació en el seno de una familia acaudalada y piadosa, que dio varios santos a la cristiandad, como sus hermanos San Gregorio de Nisea y Santa Macrina, la joven entre otros. Realizó sus estudios en Atenas y en Constantinopla, donde conoció a su compatriota San Gregorio Neanceno, quien fue maestro suyo y un gran amigo. Después de visitar a célebres monjes eremitas de Siria y Egipto, San Basilio se decidió a abandonar la vida pública y a vivir como ermitaño en una propiedad de su familia sobre el río Iris. Fue en esa soledad donde hacia el año 360 redactó una regla monástica, conocida como Regla de San Basilio. La fama de su santidad y sabiduría hizo que San Basilio fuera llamado en el año 370 por Eusebio, el obispo de Cesarea de Cappadocia, para defender a la doctrina cristiana en contra de la herejía del arianismo. Sin embargo, al fallecer Eusebio, San Basilio Magno fue designado su sucesor en el obispado, permaneciendo en el cargo hasta su muerte. Recibió también los títulos de metropólita y exarca. San Basilio ordenó la construcción de una ciudadela de caridad llamada Basiliada, que incluía un hospicio, un hospital y un leprosario. Esta gran obra fue la que le valió el apodo de Magno. La ferviente actividad que llevó a cabo no impidió a San Basilio escribir importantes tratados teológicos y epístolas sobre algunos asuntos religiosos. En la iglesia ortodoxa, San Basilio, su hermano San Gregorio de Nicea, y su amigo San Gregorio Nastianceno, son llamados los padres capadocios por su ciudad de origen. San Basilio Magno es también uno de los cuatro padres de la iglesia griega, junto con San Atanasio, San Gregorio Nastianceno y San Juan Crisóstomo. Según esa tradición, él es quien lleva los regalos a los niños el primer día del año, como equivalente oriental de Papá Noel o de los Reyes Magos. En el año 1568, San Basilio Magno fue proclamado doctor de la iglesia por el Papa San Pío V. Nuestro santo de este día nos enseña la importancia de afirmar los valores de la iglesia. Hoy recordamos también a San Adelardo de Corbie, Santa Estefanía de Quinceani, San Gregorio Nianceno, Beato Guillermo Repín.